Puebla, Puebla Y por eso, compañeros antorchistas Viene que el compañero Viene a manifestarse ¡A nuestra popular! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡A nuestra popular! ¿Seguimos? Sí, ¿por dónde? Es esta, es la 4 ¿Qué es esto, güey? 10 pesos Es un alabón británico que a los arqueolos se tardan más de 82 años en poder hacer estos túneles Voy a estar esperando para conducirles a la zona arqueológica Van a ver un patio hundido Quiero hacer la aclaración de que no es un juego de pelota Al menos hasta la actualidad, aquí en Chulo no se ha encontrado un juego de pelota ¡A laudan, a laudan muchachos! ¡A la justicia y resonancia! Vamos a subir un escalón Cuarenta y nueve escalón, ¿no? Es el patrón de los astres o de los costureros Entonces los costureros, antes de Tequero, o si se se encominan a Sanamuco Popocatépetl Popocatépetl viene del náhuatl y significa cerro que humea Y esta es igual mujer blanca o mujer pura Nada más como es un volcán no activo la han llamado la mujer dormida De ahí surge una bonita leyenda de los volcanes Que dice que Popocatépetl era un guerrero de clase baja Muy pobre Y la justicia igual era una doncella Hija de un rey con un poder adquisitivo muy poderoso Mucho dinero Pero para esto anteriormente estaba mal visto De que las clases sociales en esa época Se mezclaran la alta con la baja Y como todavía está en la actualidad Nos pasa muchas veces el suegro No quiere al hierro, que estás feo Que no tienes dinero, no tienes una buena casa No puedes mantener a mi hija, etc, etc Yo ya me vi, ¿verdad? Entonces nos ponen infinidad de obstáculos Entonces el rey le propone un pacto a lo que es el Popocatépetl Porque él quiere casarse, pretende a su hija Que te le dice, si tú quieres tener la mano de mi hija Vas a tener que ir a la guerra Y traerme la cabeza del rival Si tú me traes la cabeza Yo con mucho gusto te doy la mano de mi hija Pero si yo me traigo la cabeza no hay huevo Popocatépetl pues acepta Pero antes de dirigirse a la guerra Se dirige con su amada y le dice Pues amada mía yo me iré a la guerra Pero voy a regresar para casarme contigo Ya con el consentimiento de tu padre Entonces él se parte Entonces Iztazígüel tenía un pequeño presentimiento De que su amado no iba a regresar Que iba a fallecer Pero en esos momentos Afortunadamente para nosotros sale victorioso Pero antes de regresar al valle del Anáhuac Ese es el valle Anáhuac se le llama Él redacta una carta dirigida al rey y al suegro En la cual le menciona que él efectivamente Ha salido victorioso y que ya trae la cabeza El rey recibe la carta Y en ese momento se la da la ley Y en ese momento se la va a romper Se dirige con su hija Y le da la noticia pues de que su amado Apocatépetl ha fallecido en guerra Al momento pues le dice así igual Pues queda una fuerte depresión No come No sale de su cuarto Un fuerte insomnio O sea que finalmente ella fallece Apocatépetl llega tres días Después de la velación de su amada Y recibe la noticia pues también de que su amada ha fallecido Se dirige al lugar de velación Y efectivamente la ve tendida En esos momentos él lo que hace es la carga La lleva a esa parte de lo que es el valle Y la postra en una piedra Esperando a que despierte Pero pasan horas, días, semanas Y está así igual no despierta Ni con el beso de la bella durmiente En esos momentos él llevaba una antorcha Para llevar a iluminar su camino Y se la clava en el pecho, en el corazón Cae a los piedritas igual Pero antes de fallecer Le va a jurar amor eterno Le dice amada mía Yo estaré aquí por el resto de los días Y de los años Velando lo que son tus sueños En esos momentos él cae muerto Y al paso del tiempo La naturaleza pues cubre estos personajes Como los volcanes Y pero anteriormente pues Se le va la lengua náhuatl Que es la lengua paterna de esta región Y en la actualidad pues no se hablan los volcanes Como toda pareja verdad Luego no nos hablamos Luego se nos van a dormir al sofá verdad Con tus cosas Porque la distancia igual Le pide a Popocatépetl Que tenga una erección Pero como el Popocatépetl No le entiende Él tuvo una erupción Que es la que hace en el año de 1999 Y en la actualidad pues Como no le cumple a la distancia igual Pues ya no se hablan Así que la mujer Se echó a dormir A ver viendo a todos para la ciudad Y de las aguas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.